Oh, something's in the end Oh, something's in the end Oh, something's in the end I think it's love I've got a feeling and you've got it too Something is happening to me What would you say if I came up to you Para calor Zara Tu englimatologico Tu englimatologico No entiendo El Lord Raster La conoce y se piensa Podemos hablar de un poco ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video